Breves del espectáculo ¿Christian Nodal y Belinda están esperando a su primer hijo? Estas imágenes parecen confirmarlo. Hola, les comento que Belinda compartió un video en el que estaba eligiendo alhajas en una lujosa tienda de joyería, pero lo que más llamó la atención fue su elección de vestuario y su vientre, lo que provocó preguntas sobre si está embarazada. Escogiendo con rosa toes unas joyas increíbles para una sorpresa, escribió Belinda en su primer video. Me encanta todo, añadió. Finalmente la actriz de la serie Bienvenidos a Eden mostró la elección que hizo. Se trató de un collar con el dije de un oso y comentó estas palabras. Este osito está hermoso, el color súper original y brilla increíble, escribió la intérprete de amor a primera vista, ante lo cual sus fans se preguntan si el regalo será para su prometido Christian Nodal. En dichos videos la cantante estaba usando una amplia blusa de color rosa y un pantalón palazo de color carne. Los fans de la estrella del pop quedaron sorprendidos al verla usando prendas tan grandes y holgadas, pues habitualmente Belinda elige atuendos más ceñidos a su figura. En uno de los videos, los fans de la artista se centraron en el momento en que la famosa puso su mano arriba de su vientre, mientras observaba las joyas y platicaba con rosa toes. La posición en la cual Belinda puso su mano dio de qué hablar, pues muchas mujeres embarazadas colocan así sus manos, sosteniendo y protegiendo su pancita. La cantante y actriz dejó su mano ahí por varios segundos de forma espontánea, y el momento no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes no dudaron en compartir capturas de pantalla. El gesto de Belinda, así como su vestimenta holgada, generaron nuevas sospechas en redes sociales, donde nuevamente los fans se preguntan si ella y Christian Nodal están esperando un bebé, después de que recientemente anunciaron su próximo enlace matrimonial. Los enamorados se comprometieron en España, luego de que el cantante organizó una romántica sorpresa en un lujoso restaurante, donde le entregó el anillo de compromiso, tras lo cual les han pronosticado que ya tienen tres meses de embarazo y que tendrán a un varón. Belinda y Christian Nodal han desmentido estar embarazados, y la cantante ha dejado ver su abdomen plano en algunas fotografías. Aunque recordemos que el exponente del regional mexicano confesó que quiere convertirse en padre muy pronto junto a su prometida. Lo dijo así, Yo personalmente quiero tener mis hijos a los 24 años, declaró el cantante, quien actualmente tiene 22. Y bien, ¿crees que Belinda y Christian Nodal serán padres pronto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.